Se han intervenido en lo que es veredas, se les ha puesto islas de descanso, que son islas que incluyen los bancos, incluyen los cestos de basura, y cada una de las iluminaciones peatonales que ustedes ven, que fueron más de 37, las que se pusieron, y todo lo que son las rampas de acceso a discapacitados, que eran también importantes, que fue lo que nos pidió el internet, lo que habían pedido los vecinos, y la puesta en valor al Divino Niño Jesús también, que los vecinos nos habían pedido, también le hicimos el totensito para que estuviera, la verdad que muy bonito quedó. Y también aprovechamos esta obra que hicimos acá, y en un espacio verde, que hay acá cerquita, en el mismo barrio, le pusimos 8 luminarias, 8 torres de luminarias, que hay una plaza y una canchita de fútbol que nos habían pedido los vecinos también, y también se le pusimos esa iluminación, así que también ha quedado bien esa parte. Yo no me había dado cuenta, y anoche venía y vi todo ilumbrado, muy lindo. Y es otra cosa, mi querida, porque vos viste que allá era una oscuridad. Estas obras significan un gran avance a nuestro barrio, la verdad que estamos muy agradecidos al gobierno de la provincia, obviamente, porque cada día nos hacen sentir como que estamos siempre presentes. Yo desde hace 7 años que estamos en este barrio Mirador del Portesuelo, y la primera obra que fue el asfalto, en donde estábamos más que contentos, y ni te imaginas ahora saber que tenemos toda esta iluminaria, que tenemos este boulevard que está divino para que vengan los chicos. Y otra de las cosas que también quiero marcar es la seguridad, porque nos pusieron unas garitas de policía, porque ahí hemos tenido unos problemas de seguridad, y el acompañamiento que tenemos ahora a través de la policía de la provincia es realmente muy lindo. Es una nueva obra, muy conforme, un barrio más, una inauguración más. Siempre se trata de ir proyectando cada vez más, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene la necesidad, siempre hablamos con los vecinos, y hay obras necesarias que se están haciendo, obras necesarias como la planta potabilizadora de agua que próximamente vamos a inaugurar, que va a dar una solución extraordinaria en cuanto a lo que es la presión y la calidad del agua. Y otra obra que vamos a estar anunciando dentro de muy poquito para toda la zona sur. Falta muy poquito para anunciarles una obra que es maravillosa, y esperada hacía más de 30, 40 años. Y hemos llegado hoy al 50% del recambio de toda la luminaria LED de la ciudad capital. Y vamos a llegar, antes de que finalice el año, al 100%. Por eso cada obra que se hace, cada pensamiento que tenemos en la ciudad, no es por estos cuatro años, es un pensamiento que tenemos con todo el equipo, junto con los vecinos de la ciudad de San Luis, es en 10, en 15, en 20 años, 30 años más de lo que es la ciudad de San Luis. Proyectando la ciudad que nosotros queremos, lo vamos a lograr juntos. Acá en este bulbar que quedó hermoso, se veían, mostraban en el video las imágenes de lo que era, lo que le habían pedido a los vecinos también, ¿no? Es escuchar a los vecinos. La verdad que es muy lindo ha quedado. Yo le decía al Sergio, yo fui intendente de electo 4S. Entonces digo yo, son hermosas las obras municipales. Tienen una magnitud económica absolutamente distinta a una obra pública provincial. Pero la alegría que da, el disfrute que seguramente van a tener los vecinos de la obra porque se ha hecho en función de lo que se le habían planteado, va a ser enorme.